Configuring Simple Network Management Protocol Configure el protocolo de administración de red simple La topología La topología GNS3 GNS3 Cancel Cancel Ok Do not add the PC at this time No agregue la PC por ahora Download and install the SNMP MI Browser on the PC Descargue e instale el SNMP MI Browser en la PC Ok The PC is the SNMP Manager La PC es el administrador SNMP Ok Before to add the PC On GNS3 Environment Antes de agregar la PC al entorno de GNS3 VirtualBox VirtualBox My Windows 7 PC Mi PC en Windows 7 Settings Ajustes Network La Red Bridget Adapter Ok El adaptador puente Using my Gigabit Interface Usando mi Interface Gigabit Start Iniciar Ok Open your web browser Averá su navegador web Averá su navegador web Search for i-reasoning MI Browser Busque i-reasoning MI Browser Download Download Descarregar The personal edition La edición personal Accept Aceptar Setup.exe For Windows Setup.exe Para Windows Then install This software Install Este software I recommend To install As administrator Recomiendo Instalar Como administrador Shutdown Apagar Settings Ajustes Network Select Generic Driver To Use With GNS3 En red Seleccione Controlador Genérico Para Usar Con GNS3 Ok Now Add a PC Agregar a PC 6 and 5 6 y 5 Ok, ready, listo The Adversing Table And a Tablet De Direccionamiento Simple Network Management Protocol SNMP Is a Network Management Protocol And an IETF Standard Which can be used To both monitor and control clients On the network Simple Network Management Protocol Can be used To get and set Viables Related To the status And configuration Of network hosts Like routers And switches As well as Network client computers The SNMP Manager Can pull SNMP Agents For data Or data Can be automatically Sent to The SNMP Manager By configuring traps On the SNMP Agents You will download Install And configure SNMP Management Software On PCA You will also Configure A Cisco Router And Cisco Switch As SNMP Agents After capturing SNMP Notification Messages From the SNMP Agents You will convert The MIB Object ID Codes To learn The details Of the messages Using the Cisco SNMP Object Navigator Protocolo de Administración de Red Simple SNMP Es un protocolo De Administración de Red Y un estándar IETF Que puede ser usado Para Monitorar y controlar Clientes en una red SNMP Puede ser usado Para Obtener y establecer Variables relacionadas Al estado Y la configuración De los hosts de red Como routers Y switches También como computadoras Como clientes de red El Administrador SNMP Puede Tener Agentes SNMP Para datos O los datos Pueden ser Automáticamente Enviados Al Administrador SNMP Para configurar Los traps En los agentes SNMP Usted descargará E instalará El software De Administración SNMP En la PCA También Configurará Un router Cisco Y el router Switch Como agentes SNMP Después de capturar Los mensajes De notificación SNMP Desde los agentes SNMP Usted convertirá Los códigos De objetos MIB ID Para aprender Los detalles De los mensajes Usando El navegador De objetos De Cisco SNMP El navegador SNMP Server Command In this lab Will cause The Cisco 2960 Switch To issue A warning message When saving The configuration File To nbram To avoid This warning message Verify that The switch Is using The land-based routing Template Use ShowSDM Prefer And use The following commands To assign The land-based routing Template As a default SDM Template Ok Los comandos En este laboratorio De SNMP Server Costarán que El switch Cisco 2960 Tenga problemas Con los mensajes De advertencia Cuando guarde La configuración En el archivo A la nbram Para Evitar Estos mensajes De advertencia Verifique que El switch Está usando La Plantilla La envase Routing Ok Usa el comando ShowSDM Prefer Para verificar Usa los siguientes Comandos Para asignar La plantilla La envase Routing Como La plantilla SDM Por defecto Ok Cable Network Already Done Ya está Hecho Cablear la red Configure De PC Host Configure La PC Configure This Configure Esto Iniciar Start One One Three De Fargate Way One 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 Three Puerta Enlace One 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 Ok Initialize and reload the switch and router as necessary Already done by default Initialize, reinicie los switches and routers como sea necesario Bueno, ya está hecho por defecto Configure basic settings for the routers and switch Configure ajustes básicos para los routers y el switch These basic configurations were made in another labs So I will only configure the device names IP addresses And remember do not configure or enable the VLAN1 On switch1 at this time The login synchronous to prevent console messages from interrupting the command entry Estos comandos básicos se hicieron en otros laboratorios Así que solo configuraré Nombres de dispositivos Direcciones IP Recordando no configurar o habilitar la interface VLAN1 En el switch1 Por ahora Configurar login synchronous para prevenir que los mensajes de consola Interrumpan la entrada de comandos Use the addressing table Use the addressing table Use la tabla de direccionamiento R1 R1 Configure terminal Hostname Hostname R1 Interface gigabit 1.0 I'm using 1.0 Interface gigabit 1.0 Interface gigabit 1.0 Estoy usando 1.0 IP address No, shutdown Serial 0 I'm using serial 2.0 Serial 0 Serial 0 Estoy usando serial 2.0 IP address Direccion IP Click rate Ok No shutdown Exit Line console 0 Dodging Synchronous Ok Exit Exit R2 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 Configure terminal Configure terminal Hostname R2 Serial 0 Serial 0 But I'm using serial 2.0 Serial 0 Serial 0 Pero estoy usando la serial 2.0 Pero estoy usando la serial 2.0 IP address No shutdown Exit Line console 0 Line console 0 Synchronous Exit Ok Do not configure the VLAN 1 on switch 1 at this time No configure la VLAN 1 on switch 1 at this time No configure la VLAN 1 on switch 1 por ahora Ok Verify The connectivity From PC And Router R1 Verifica la conectividad de la PC al router R1 Pins to the router Pins to the router Successful Satisfactorial Configure SNMP version 2 manager and agent Configure el manager SNMP version 2 y el agente SNMP management software will be installed and configured on PCA And R1 and S1 will be configured as the SNMP agents Software de administración SNMP ser instalado y configurado en la PCA Y R1 y S1 seron configurados como agentes SNMP Ok Download and install the software Descarga y instale el software Already done Ya esta Launch the program Abre el programa I recommend to run as administrator Recomiendo correr como administrador Yes Configure a SNMP version 2 agent Configure el agente SNMP version 2 On S1 Enter the following commands From the global configuration mode To configure the switch As an SNMP agent Ok In the line 1 below The SNMP community string CiscoLab With read only Privileges And the named access list SNMP ACL defines Which hosts are allowed to get SNMP information from S1 In lines 2 and 3 The SNMP manager location and contact commands provide descriptive contact information Line 4 specifies the address of the host that will receive SNMP Notifications The SNMP version and the community string Line 5 enable all default SNMP traps And lines 6 and 7 create the name and access list to control which hosts are permitted to get SNMP information from the switch Ok Ok The community syscoLab Read only The access list Location and contact The host Permitted Version Community Enable all traps And create the access list En el segundo ingresa los siguientes comandos en el modo de configuración global para configurar el switch como un agente de SNMP La primera línea La cadena de la comunidad de SNMP CiscoLab Con privilegios de solo lectura Y la lista de acceso SNMP Sele define que Hosts están permitidos de obtener información SNMP de Switch1 En las líneas 2 y 3 El administrador de SNMP Muestra su locación Y Comandos de contacto para información descriptiva del contacto Línea 4 especifica la dirección IP Del host Que recibirá las notificaciones SNMP La versión de SNMP y la cadena de la comunidad La línea 5 activa todos los traps por defecto Un SNMP y la línea 6 y 7 crean la lista de acceso Para controlar que hosts están permitidos De obtener información SNMP del switch Comunidad Cisco Lab, solo lectura La lista de acceso El lugar, información de contacto Host que está permitido de recibir Información, la versión, comunidad de nuevo Activar todos los traps Y la creación de la lista de acceso S1 Configure Terminal Hostname S1 Line Console 0 Line Synchronous Configure the agent Configure el agente Remember is version 2 agent Recuerde que es un agente de versión 2 SNMP Server Community Cisco Lab Read only The name of the access list El nombre de la lista de acceso Location El lugar Company Company HQ De compañía Contact information Información de contacto Permitted host Permitted host Host permitido Host permitido The PC The PC La PC The version 2C La versión 12 Community La comunidad Cisco Lab Enable traps Activar los traps Ok Don't worry about this message No se preocupe acerca de este mensaje Create the access list Host IP Creer la lista de acceso IP access list Standard Permit The host The PC Permita la PC Como el host Verify 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 Show SNMP Show SNMP Show SNMP Login Login To The PC Using port 162 Ok Registrando En la PC Puerto 162 Verify The community Verifiquen la comunidad Community Cisco Lab Cisco Lab Cisco Lab What is the configured SNMP Community ¿Cuál es la comunidad configurada SNMP? Cisco Lab Cisco Lab Enable SNMP trap Activa el trap SNMP You will start the SNMP trap and observe the messages when you configure and enable the switch virtual interface on VLAN 1 for S1 Este iniciará el trap SNMP y observar los mensajes cuando usted configure y active la interfase virtual del switch en la VLAN 1 del switch 1 Ok Open the PC Ahora la PC Trap Trap receiver Trap receiver Receptor de trap Trap Clic Clic Start Presiona Start 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 by default Está iniciado por defecto To generate messages, SNMP messages, configure and enable Switch Virtual Interface on S1, use the IP address for VLAN1, disable and enable the interface para generar mensajes SNMP, configure y active la Interface Virtual Switch en S1, use la dirección IP para la VLAN1 y desactive y active la Interface. Configure S1, configure S1, configure Terminal, Interface, VLAN1, IP address, en el Shutdown, ok, Apagar, no Shutdown, encender, ok, Trap Receiver Seatings, ajustes del receptor de Trap, General, General Port 162, 162 el puerto, UDP, UDP, Community, Syscollab, Comunidad, Syscollab, ok, ok, listo, ok, and these are the traps, from the Switch 1, These are the traps del Switch 1, ok, Shutdown, Apagar, No Shutdown, encender, ok, 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 and these are the generated traps, these are the traps generales, the OID, el OID, ok, Administratively down, Administratively down, Administratively down, Administratively down, Administratively caído, VLAN1, la VLAN1, ok, Ethernet, la Ethernet, Interface, Interface, VLAN1, change, state, to app, Interface VLAN1, cambió su estado, levantado, Appdown, levantado, delink, el enlace, ok, Version and Community, la versión y la comunidad, Show SNMP command to verify the SNMP messages were sent, Ingresar el comando show SNMP, verificar que los comandos, que los mensajes de SNMP fueron enviados, And, show SNMP, show SNMP, ok, 6 sent, 6 enviados, ok, Configure SNMP version 3 manager and agent, configure el administrador y el agente SNMP version 3, Configure a SNMP version 3 agent on R1, configure un agente SNMP version 3 en R1, Entering the following commands from the global configuration voice to configure the router as an SNMP agent, In lines 1 to 3 below a standard access list named PermitAdmin, Permits only the host of the network to access the SNMP agent running R1, Line 4 configures SNMP view, SNMP read only and it includes the ISO 3 from the MIV, In line 5, an SNMP group is configured with the main admin and is set to SNMP version 3 with authentication and encryption required, And only allows limit to host permitted in the permit admin access list, Line 5 defines a username, user1 with the group admin, Authentication is set to SHA with the password Cisco12345 and encryption is set to AES128 with Cisco54321 as the configured password, Okay, the access list to permit the network 1, Lista de acceso para permitir a la red 1, The SNMP view, Okay, la vista SNMP, The group admin version 3, The privilege read, The privilege read, And use the view, Call it SNMP, Read only, And access using the access list, The user is user1, From group admin version 3, Authentication SHA, And this is the password for authentication, And privilege AES128, And this is the password for the privilege, Okay, In R1, In R1, Ingresa los siguientes comandos a modo de configuración global, Para configurar el router como un agente SNMP, En R1, La línea S1, A3, Configura una lista de acceso nombrada, Standard, Permita admin, Que permite solo que los hosts de la red 1, Accedan al agente SNMP corriendo en R1, La línea 4 configura la vista SNMP, SNMP, De solo lectura, E incluye, El árbol ISO, Desde el MIB, En la línea 5, El grupo SNMP es configurado con el nombre admin, Establecido en la versión 3 con autenticación y encriptación requerida, Que solo permite, Que los hosts limitados en la lista de acceso permit admin, Puedan usar, La línea 5 define, El nombre, De usuario UC1, Perteneciente al grupo admin, La autenticación es establecida con SHA, Y el password Cisco12345, La encriptación establecida a AS128, Con el password Cisco54321, Configurando como un password, Esta es la lista de acceso que permite el acceso solo a la red 1, Esta es la vista, Llamada SNMP, La solo lectura, Este es el grupo admin, En versión 3, Un privilegio de lectura, Usando la vista, Y el acceso, Usando la lista de acceso, El usuario, El usuario, Se crea el usuario 1, Del grupo admin, En versión 3, La autenticación usa SHA, Con password Cisco12345, Y para privilegios, AS128, Con password 54321, Ok, Configure en R1, Configure en R1, IP access, List, Standard, Permit, Admin, Permit, The network, Permitir a la red, Wirecard, Comodín, Exit, SNMP, Server, View, SNMP, Read only, Read only, ISO included, ISO incluido, Group admin, El grupo admin, Versión 3, Versión 3, Privilegio, Read, Layer, Use the SNMP, Read only view, Hace la vista de SNMP, La solo lectura, And access, Using the access list, Exit, Usando la lista de acceso, Enter, Curate the user, Create the user, User1, Group admin, The group admin, Version 3, Version 3, Authentication, SHA, SHA, Password, Cisco12345, Contraseña, Cisco12345, Privilege, AES128, Privilegio, AES128, Password, Cisco, 54321, La contraseña, Cisco, 54321, 54321, Ok, Ready, Listo, Verify, Verify, Verifique, Show, Runten Configuration, Absolute, Include, SMMP, Verifique, OK, Ready, Listo, Verify the user, Verifique el Usuario, user one authentication sh a privilege a es 128 and group name admin el usuario uno la autenticación sh a privilegio a es 128 grupo admin con viewer s&m p manager access to the s&m p version 3 agent manager s&m p acceder al agente s&m p versión 3 nabigate pc open-wire shark nabiga la psa y abran wii shark start a live capture on the appropriate interface nabiga la psa abran wii shark inicia una captura en vivo en la interfaz apropiada wire shark run as administrator wii shark correo como administrador select your interface seleccion de su interfaz s&m p fielder filtro s&m p s&m p press this apply y presiona esto aplicar ok at the agent agregue la gente ok 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 a mí en dos opciones 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 hay en los agentes ok 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 sh a autenticación ha ok i'm following this instructions estoy siguiendo estas instrucciones autenticación password password de autenticación cisco 1 2 3 4 5 cisco 19 3 4 5 privilege algoritmo de privilegio y es cuanto ni a s 128 privilege password password de contraseña de privilegiado cisco 5 4 3 2 1 cisco 5 4 3 2 1 ok red y ok listo de adres la dirección el puerto ports de hecho la versión y un ser el usuario aquí ok result table table de resultados ok select the ip of the router selecciona la ip del router find out encuentre el nodo find out encuentre el nodo enter ip adobstable ingrese ip add table de direcciones find next encuentre close cerrar close cerrar close cerrar verify ip address table is selected in the left panel iso or dot and all this ok ok verifique que tabla de direcciones ip está seleccionada dentro del panel iso org dot y todo esto ok iso org dot internet m ip ip al ip 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 ok ip y finalmente ip adrestable ok select this selección esto ok conseguir objetos debajo de objeto m y b en la instancia ip adrestable ok select this and select this seleccione esto select this selecciona esto select this selecciona select get sub3 selecciona get sub3 ok 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 you will get the net mask the broadcast y mother values que usted obtendrá la máscara el broadcast y otros valores stop wire shark light capture para la búsqueda de wire shark en vivo right click one of the results select protocol preferences simple network management preferences clic derecho en uno de los resultados selecciona preferencias de protocolo y preferencias de de red de administración de red simple ok select one seleccione uno preferences preferencias SNMP preferences preferencias preferencias SNMP edit users table editar la tabla de usuarios edit new nueva enter user information user one authentication sh a authentication s c 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 s c c c c c c c c 3, 2, 1 ok ok de nuevo ok expand the SNMP results and view the decrypted messages expand veamos los resultados SNMPI, muestre, vea los mensajes sin cifrar ok, the object name, el nombre de objeto, review your results, revise sus resultados, what are the IP address is configured on R1 in the SNMP version 3 results, cuáles son las direcciones IP configuradas en R1 en los resultados de SNMP version 3, the IP addresses 192.168.1.1 and 192.168.2.1 are configured on R1, las direcciones IP 192.168.1.1 y 192.168.2.1 están configuradas en R1, both interfaces on R1, ambas interfaces en R1, compare the wireshack decrypted SNMP packets and MIB browser results, compare los paquetes SNMP sin encriptar y los resultados del MI browser raw data, datos raw ok, this is there is this and there this is there is this and there is this it is this and then éste back the group that wire shark en mi browser o id information are the same ambos los mensajes sin encriptar de wire shark y información o idea de mi browser son la misma reflexión reflexión what are some of the potential benefits of monitoring the network with snmp cuáles son unos de los beneficios potenciales de monitorear la red con smp snmp snmp is an open and cross-platform protocol to work with many different devices including house computers on the network snmp benefits network administrator whose job it is to monitor the status and configuration of the network host across the entire network snmp es una plataforma abierta y amplia con un protocolo para trabajar con muchos dispositivos diferentes incluyendo computadoras en la red snmp beneficia a la administrada red quien trabaja para monitorear el estado de configuraciones de red de los hosts a lo largo de una red entera por qué es preferible únicamente usar el acceso de solo lectura cuando se trabaja con snmp versión 2 porque es preferible únicamente usar el acceso de solo lectura cuando se trabaja con snmp versión 2 using red right access would be a greater security risk porque snmp versión 2 transporta solo cadenas de comunidad sin cifrar sin encriptar usando el acceso de escritura y lectura podría ser un riesgo de seguridad lo que son los beneficios de usar snmp versión 3 sobre snmp versión 2 snmp versión 3 autenticates and creates packets over the networks to provide secure access to devices this other set the vulnerabilities the vulnerabilities of every version of snmp snmp version 3 provides three security features message integrity and authentication encryption and access control snmp versión 3 autentica y encripta paquetes a lo largo de la red para proveer seguridad de acceso a los dispositivos esto mejora las vulnerabilidades anteriores de versiones snmp snmp versión 3 provee tres características de seguridad integridad de mensajes y autenticación encriptación y acceso control de acceso occlyn 1 okey muchas gracias thank you very much to